hola yo soy Natia Vicky bienvenidos a mi canal hoy vamos a hacer esto y espero que les guste vámonos al tutorial y hoy vamos a hacer algo parecido a esto que está aquí esto que está aquí está hecho con una madera en la tienda del dólar venden las maderas también sólo que están un poquito más pequeñas y no tienen las rayas pero son parecidas ovaladas estos botecitos son los botecitos de de glitter o de escarcha que venden en la tienda del dólar también son de plástico y las ramitas las encontré ahí por ahí en alrededor de la casa pero vamos a ver una que sea de la tienda del dólar que venga con los frasquitos que tienen la tienda del dólar que son estos que están aquí estos son cuatro frasquitos y son absolutamente aproximadamente de una onza no punto 6 onzas o sea 17 milímetros milímetros no son milímetros y son milímetros bueno no sé solamente así les voy a enseñar y son larguitos porque hay unos que están más cortitos estos son de los más grandes y pues vamos a poner plantitas también se puede poner plantas por ejemplo se te cortó una florecita de un de tu de tu jardín o algo así la puedes poner agua y lo puedes poner va a ser un poco más de peso pero bueno nos va a servir entonces vamos a utilizar esos que están allí ahí está vamos a utilizar estas flores que también son de la tienda del dólar había moradas azules blancas amarillas a mí me gustó más el rosa con el blanco no lleva la verdad cuáles pero creo que el rosa con el blanco está muy bien me gusta y también vamos a utilizar esto que está aquí este yo acostumbro ir a la tienda después de que se termina un día festivo o una temporada la temporada de pasco pues ya pasó ya estamos a mayo casi junio entonces yo compré estos por 10 centavos y les muestro por atrás estaban en dólar pero cuando yo los compré como los compré después ya los tenían a 10 centavos eso está padre porque por 10 centavos y son de madera o de madera o de acerín comprimido bueno si no tienes este como te digo en la tienda del dólar venden uno solo que es un poco más pequeño pero está dólar igual son vamos a quitarle empezar por quitarle esto y luego lo vamos a pintar así va creo y aquí tengo una brochita vamos voy a utilizar una brocha chica que suelen que si sirva en medio medio lo voy a mojar un poquito y luego la seco para asegurarme que si sirva y bueno creo que ya ya está mejor entonces vamos a utilizar vamos a darlos de una vez la lista de los materiales para no equivocarnos vamos a utilizar la tablita de la tienda del dólar si no tienes estas las botellitas pintura de color que tú quieras una brocha un pincel perdón florecitas de color que tú quieras pueden tener ramitas también podemos utilizar las puras hojas pintura de diferentes colores entonces vamos a utilizar pegamento este que utilizo siempre pero también voy a utilizar el pegamento de silicón caliente que lo tengo por ahí en la mano aquí está mi pistola de silicón bueno bien lo pueden utilizar por lo que quieran ya que como les digo el que pueda tener el dólar está el mismo color entonces si ustedes quieren utilizarlo por aquí pero yo me gusta mucho lo de las rayas aparte que me van a ayudar para basarme a la hora de acomodar mis flasquitos lo voy a pintar para acá también con el pincel se me hace mucho más fácil porque no tengo que darle tantas y tantas pasadas bueno vamos a ver qué flores vamos a utilizar les digo que también se pueden poner yo aquí en esta que está aquí utilicé estos popotitos verdes los quité de una macetita viejita que estoy desmantelando poco a poco y también esto se puede poner ahora se puede cortar por el tamaño más o menos para que quede se mire la planta o se puede cortar así a mí ya le da me gusta que se mire como que la plantita como que si es una plantita vamos a ver creo que voy a hacer la del medio rosa y estas blancas pues las blancas no se total después podemos utilizarlo lo demás vamos a separarlas por monche están bien 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 enredadas ven como esta se me hace muy bonita solo que está muy vacía pero está muy bonita como para ponerse entonces si las separamos por aparte que al rama por plantita que están enredadísimas porque creo que están juntas están pegadas no sé ay ya se las está quitando bueno así es que lo que vamos a hacer lo podemos cortar o lo podemos cortar así están pegadas yo no sé qué pasa así y ya meter las ramitas así sin la demás parte o sea estas dos así ven y les voy a mostrar vamos a cortarlas vamos a cortar estas que están aquí todo realmente todo depende de lo que quieras tener no tiene que ser exactamente las dos de diferentes colores pueden ser las dos del mismo color las tres del mismo color o en fin como ves aquí ya sacamos esta que está aquí y esta y las podemos poner aquí las podemos pegar adentro no las podemos pegar como queremos ponerle podemos ponerle otro para que sea más grandecito podemos quitarle ponerle al gusto de nosotros mismos creo que voy a poner esta que está acá por acá corta se los muestro podemos ponerle nada más una que esté temblando pero no tenemos que pegarlas esa es la idea no tenemos que pegarlas para que nos queden así y en un momento que quieres ponerle como te digo una flor natural que te encontraste por ahí o algo así entonces nada más las quitas y le pones un tantito de agua y ya le pones la florecita o sea puedes cambiar pues por mientras dejar esta pero ya cambiarla a como tú quieras que te encontraste una ramita de cilantro que tiene poquita raíz puedes poner el cilantro y es así entonces vamos a cortar creo que voy a hacer todas blancas la verdad es que me gusta mucho lo blanco especialmente con el café y así solo vamos a hacerlas todas blancas no vamos a ocupar la tapadera pero la vamos a guardar porque no sabemos cuando la podamos utilizar y así voy a hacer las mismas sin pegarlas y sin nada y no voy a utilizar la rosa tal vez después sí después no sé por lo pronto vamos a ponerla ahí y voy a cortar creo que eso va a ocurrir hacer algo progresivo o sea empezamos con esta seguimos con esta que tiene un poquito más y luego ya esta dando a entender el paso del tiempo empezamos con muy poquito creció y pues aquí creció más que les parece como creen que se va a mirar vamos a ponerlas a un lado para esto así se secó como ven esto tiene muchas marcas tenía como rasguños como que alguien hubiera rasguñado bastante porque se notan pero está bien porque le da señal como que ya está un poco maltratada más vieja aunque es nueva pero entonces vamos a pintarla y lo que vamos a hacer es vamos a tomar un poquito de pintura yo todo el tiempo bueno y vamos esa pintura que vamos a poner vamos a barrer con ella vamos a empezar a jalarla yo quería nada más hacer el centro en un principio pero creo que todo esa es la idea vamos a quitarle un poquito más donde me recargo más que pongo más presión se quita más entonces no creo que iba a estar perfecto ahora vamos a pasarnos a los vasitos que vamos a a pegar ok como va a ser esto me voy a basar con estos bloques del video pasado que hice para detenerlo y voy a buscar algo donde pueda detenerlo también me va a ayudar este eh que también lo hicimos en el video pasado hay que recordar eso bueno me voy a ayudar a muchas cosas para pararlo para que nos quede pareja la cosa así es que no se asusten jeje que se viene todo muy ocupado aquí mis disculpas vamos a ayudarnos de estos para detenerlo que no se nos mueva perfecto y ahora vamos a dije aquí vamos a ir progresivo de derecha a izquierda así vamos a ir eh creo que todavía huele un poquito de pintura y vamos a poner este con cada uno que vayamos a hacer para que nos vaya quedando igual todos que es lo que vamos a hacer vamos a ponerle un poco de pegamento un poco de pegamento de este y al mismo tiempo un poquito del pegamento del silicón caliente aquí está eh para que se pegue inmediatamente y ya de ahí dejar que se seque que esta pintura que este pegamento se que este pegamento se seque solo estamos bueno ojalá y no salga bien oigan ya mi silicón ya está listo o no vamos a ver ya perfecto 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 creo que no había tenido oportunidad de usar mi pistolita de silicón ok vamos a irnos aquí el puro medio así nada más así vamos a dejar que eso se haga un poco como chicloso como como diría la palabra cual sería la palabra y vamos a ya se me viene una bota oh la soy para arriba oh ahí te hay una gota medio pegajosa ok ahora si en lo que se nos hace un poquito gomoso esa es la palabra vamos a ponerle el silicón ahí y silicón acá y vamos a pegarla derechito donde quedamos ahí está que no se mueva que no se mueva que no se mueva que no se mueva porque ahí está se me fue el hilo del silicón ay perdón válgame Dios ni siquiera se estaba viendo tanto que estoy sufriendo le pusimos encima de esto para pegarla le pusimos la pintura y el silicón el pegamento y el silicón para que se quede pegado de inmediato y ahora vamos a quitársela porque debe de estar pegado de inmediato y vamos a dejarlo así un rato y aquí tengo estas pues para que se me detenga bien y mil disculpas porque la verdad es que no me di cuenta que no estaba enseñando eso pero no se preocupen que todavía no terminamos a ver el próximo tenemos que voltearlos igual para que queden parejos ven vamos a ponerlo aquí y luego ya el otro vamos a ponerlo porque si podemos ponerlos dos de una vez vamos a poner el que sigue vamos a medirlo perfecto y el otro lo vamos a poner creo que aquí creo que se va a mirar muy bien creo que se va a mirar muy bien ok so que vamos a hacer otra vez lo mismo pero ahora si que si me puedan ver mil disculpas vamos a tomar un poquito de así porque se mire bien solo vamos a hacer progresivo pero no importa porque se puede cambiar la flor las ramitas se pueden cambiar eso no hay ningún problema ok y vamos a ponerle nuestro pegamento ahí y vamos a dejar que se haga un poco gomoso y también este pegamento huele horrible creo que tengo mi nariz muy sensible el olor no hice muy sensible y ahora otra vez la gota otra vez es la gota que derramó las y vamos a poner si me miran si una gotita allí y otra gotita acá y antes de que se sequen esas gotitas vamos a ponerlo me va a quedar muy alto me va a quedar muy alto aquí ay no que no se me mueva no se me movió y se me pegó chueco oh my god mi mano está ahí vamos a dejar que ahí se pegue vamos a ponerlo así creo que el otro se me subió tanto pero está bien podemos hacer oh se bajó se bajó se bajó está bien me cae mal que no se quede pegado me cae mal que se mueva exactamente cuando yo estoy ahí vamos a quitarle esto que esto todavía está pedajoso pero vamos a quitarle el silicón es lo bueno el silicón que se puede quitar de inmediato y ahí va otra vez con la gota caída ay 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 sí todavía vamos a limpiarlo muy bien muy muy bien ahí está por así y hagamos prueba número dos con este botecito órale y vamos a centrarlo otra vez y vamos a ponerlo allí se me está moviendo en cuanto yo pongo la mano con lo que lo toco se me está moviendo entonces voy a tener que dejar mi ok ahí lo voy a tener ojalá no esté chueco si está chueco pero vamos a enderecer ahí está ahí está que yo insisto en tenerlo parado para que lo puedan ver bien pero creo que el próximo lo voy a acostar vamos a acostarlo ok creo que de todos vamos a utilizar uno de los bloques ay mi manota para distinguir más o menos dónde va vamos a ver ok sí para distinguir dónde va sale vamos a medirlo me gusta mejor parado porque se miraba mucho mejor mucho más fácil allí va porque aquí así no miro la verdad es que no miro yo si va así o no va pero es que me gusta mejor cuando está parado pero bueno ya lo voy a dejar así para que ya pegue perfecto la verdad es que sí me gusta me gusta mucho cuando no me gusta yo digo uy esto no me gusta pero esto sí me gusta vamos a quitarle la gota antes de que hagamos algo por acá creo que tengo que ponerle algo debajo para que aquí está mi pistola pero se los había enseñado se los enseñó muy muy bien que la miren la compré en ebay me costó 11 dólares y free shipping o sea el envío gratis es lo mejor es lo mejor hacer esto para acá poquito y vamos a ponerle en el tercero el pegamento hay que recordar que lo estamos reforzando dos veces y esto es nada más para el video para que se mire que se puede pegar pues como les digo no se va a caer porque ya el otro pegamento va a agarrar muy bien y este lo vamos a poner aproximadamente ahí aquí creo que aquí por la cámara así le puedo ver más o menos bueno vamos a ver vamos a pegarle y yo con mis manotas como siempre que está pasando ahí está perfecto y ahora vamos con esta ahora no tiene gota yo ahorita le voy a presionar mi pistola a ver claro que sí jejeje bueno es que está muy padre porque no tiene que estar conectada para llevar baterías vamos a ver si no tengo los ojos chuecos recuerden tengo que irme a que me queden más o menos porque me quedo muy arriba bajamos 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 perfecto a ver a ver oíganme creo que un poquito más para abajo ok come on hay que hacer ya hay que hacer ya se me volteó un sí por los silicones los hace muy gordos está bien otra vez vamos apenas está saliendo la gota eso no importa y aquí vamos ok más o menos más o menos a ojo de mal cubero porque se lo puse muy muy arriba a ver cómo se ve díganme gente cómo se ve estoy moviéndolo como milimétricamente creo que está bien porque el que me quedó más alto fue este y también este y este me quedó muy bajo qué está pasando hombre chintegua para apretarlo tantito se nos quedó o no se nos quedó ah sí se nos quedó nada más qué padre bueno ya está como vieron las uñas pues sí van a a subir un poquito más de unas menos de otras y luego menos de otras las podemos cambiar poner las rosas las podemos cambiar poner otro color y podemos poner naturales porque pues los frasquitos son de vidrio se quedó flojo se quedó flojo porque ya estuvo ahora sí ya se quedó chueco bueno ya es cuestión de enfoque creo que se mira muy bonito la verdad es que sí me encantó porque es de vidrio me gustó porque se puede reutilizar miles de veces a ver díganme cuál les gustó vamos a ponerlos juntos que pues no se mira muy bien porque no se quiere tener esa cosa pero díganme cuál les gustó entonces tiene tiritas del silicón retina imperfecta bueno espero que les haya gustado este video no se les olvide suscribirse a mi canal activar la campanita de notificaciones y también dame un gran like hasta luego bye